invasores nos venimos a dar una vuelta donde un gran amigo mío que lo conozco desde que desde que era oscuro y se hizo la luz bienvenido a Giancarlo Gil cómo estás qué tal cómo estás o te digo palo para lo que quiera para lo que necesito empezamos otra vez no dale hijo sigámosle ah bueno es que como es la primera vez que estoy en la tv mirad mi querido venano la verdad es que Giancarlo es un gran amigo mío es ilustrador es tatuador es artista es batero vamos a hablar un poquito acerca de tu vida recuerdo también Giancarlo que vos estuviste un tiempo trabajando para la prensa gráfica sí sí qué hiciste ahí yo fui bueno yo primeramente fui diseñador gráfico de páginas de fama de extremo después ayudaba también en economía y todo pero con el paso del tiempo me dieron la oportunidad de ser ilustrador infantil en la revista palomitas de papel que ahora es principio que esa me imagino que era como tu fascinación más grande sí porque recuerdo que o sea todo lo de niños te encantado o sea siempre siempre te encantó mi cuenta es yan inc tattoo punto sb ahí va a aparecer en la data para que usted lo anote eso y también si quieren ver mis trabajos como ilustrador y diseñador gráfico pueden buscarlo como llanar punto sb ahí aparece la data también señoras y señores gracias por acompañarnos gracias mi querido Giancarlo gracias siempre es un gran placer estar con los amigos disfrutando y recuerden que estamos en la era digital y vamos a revolucionar esto así que viralizan este video en facebook danos like como invasión 51 suscríbete a nuestro canal de youtube invasión 51 y en instagram danos seguir como arroba invasión 51 que no me atraña a mi nos vamos a volver a ver 14 15 15 15 16 Gracias por ver el video